Vicente, gracias por tu tiempo, ¿cómo te deja que te recuerden de esta manera? Que estés en un evento así, Torreón crece, el equipo crece y eres parte de la historia. Contento, contento de estar acá, que me inviten, que se sigan acordando de uno, siempre lo digo. Lo que hicimos nosotros, lo hicimos en la cancha y que nos sigan recordando por el solo hecho de jugar y creo yo de haber hecho las cosas bien, es un indicio que uno también se esforzó y hizo las cosas bien. Así que contento de poder estar en estos actos y que más que nada que los chicos, que nuestros hijos, vean también las cosas que hicimos por el club. De estos trofeos, ¿cuál es el mejor o cuál te quedas? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de todo esto? Yo tengo una estrellita sola, así que me quedo con la estrellita, pero también creo que el comienzo de todo eso fue la salvación, así que creo que esas dos son los momentos más lindos y con lo que se queda uno. Bueno, Vicente, mucho se habla de las grandezas de los equipos, que si hay cuatro grandes o no, tú jugaste en dos, pero Santos y como Pachuca, Toluca, también siempre pelean ese rubro, ¿no? Sí. Obviamente, digo, por historia, quizás por año, ¿no? Por todo lo que conlleva, quizás equipos que tienen más longevidad, o sea, están un poquito adelantados en eso, pero el Santos de 40 años tiene seis títulos, creo que hablando de cantidad de años que lleva, creo que tiene uno cada seis, ¿no? Más o menos seis, seis y medio, y creo que eso también es tener grandeza, ¿no? Creo que se tiene que ir construyendo, la gente tiene que confiar en el equipo, tiene que venir, tiene que alentar, creo que es un tema que está en construcción, digo, es una liga muy competitiva que se va a seguir peleando y ojalá, arrancó medio irregular, bien la última fecha, ojalá que empiece a hacer la cosa bien y esperamos que tenga muchos logros. Por último, en parte, Vicente, tú cuando llegaste a la América tenían un ataque de miedo con Cabañas, con Pipino Cuevas, estabas tú, Cuauhtémoc todavía, ahorita la América, hasta con un uniforme similar, tiene un ataque que parece invencible, pero aquel ataque no funcionó, ¿qué pasa o qué necesita para que en América repunte un ataque así? Llegamos a la semifinal, fuimos a jugar al Mundial de Club ese año, el próximo año llegaron a la final también, digo, ya no estaba, pero hay veces que se juntan, cuando es para vos, es para vos, y cuando no te toca, no te toca, es como dicen. Será cuestión de trabajarlo, obviamente, será cuestión del técnico cómo los acomode, será cuestión también, porque sí hay que manejar los ceos de los jugadores, que es algo también que se tiene que ver, y esas cosas influyen mucho. Déjame preguntarle, tú defendiste la playera de la selección mexicana, ¿cómo ves ahora el tema de Julián Quiñones? ¿Usted merece una oportunidad? Un tema muy delicado, no habría, digo, al final uno está afuera, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el técnico, más que otra cosa, si quiero, ¿no? Lo que sí dijo algo, que sí, un naturalizado sí tiene que ser, yo siempre lo digo, tiene que estar por encima del mexicano, ¿no? Que va, eso es lo más importante, porque ante las mismas, obviamente, tenés que llevar un mexicano de nacimiento, ¿no? No lo veo malo, pasa en todas partes del mundo, acá ya pasó, pero siempre hay mucho revuelo por el tema, pero siempre y cuando venga a jugar, que creo que Julián lo hizo perfectamente en Atlas y seguramente lo va a hacer ahora en América, creo que bienvenido.